Con un local nuevo, la idea es un local Sanela Premium, es el primero en Salta y la idea es brindar un servicio diferenciado, tenemos un modelo con una marca que es líder como es Sanela tenemos modelos que son únicos y exclusivos que solamente se convenciden en este local y un poco la idea de Sanela es tratar de promover este tipo de locales para presentar modelos de más alta gama presentar una cuestión distinta desde el punto de vista del servicio y de eso se trata esto de que la gente venga y encuentre gente capacitada, que la atienda bien, que le dé posibilidad de vender de comprar la moto con mucha facilidad de crédito y bueno, es lo que estamos tratando de generar desde este lugar Leandro, contanos en donde está ubicado este nuevo local y cuáles son los horarios de atención El local está en San Martín 737, entre la peatonal El Verde y Tuzangó El horario es de lunes a sábado de 9 a 13 y de 17 a 21 ¿Con qué se va a encontrar la gente acá? ¿Puede hacer trámites? ¿Puede comprar? Acá, todo lo que tenga que ver con la moto, es decir, puede venir sin plata con su documento y alguna boleta de servicio y se va con una sanela vendida en un local oficial con repuesto, garantía, el trámite de patentamiento y todo lo que se necesita como para que pueda circular tranquilamente por la calle Bueno, estamos viendo que hay diferentes tipos y modelos, ¿no? ¿Qué es lo que más sale? Y ahora están saliendo modelos que son un poco más grandes Antes que antes, antes la gente siempre iba por la 110, ahora es como que ya la 110 ya la vivió como experiencia, le quedó chica y entonces Anela justamente lo que está haciendo es tratando de generar una línea de modelos un poco más grande, de más alta gama de mejor calidad, apuntando al crecimiento del usuario de la moto, digamos